No me critiques, por favor. Yo voy a contarles algo, hablando en serio. La crianza, uno va construyendo los límites cotidianamente, desde el amor, la responsabilidad, la empatía. Y el celular es como un chupete. A veces creamos un vínculo de necesidad y de urgencia, y las madres y los padres, no, las madres, porque los padres no dan la teta. Cuando un niño tiene necesidad de calmar su angustia, lo primero que hacemos es le metemos la teta. Y en realidad a veces los chicos lo que necesitan es una caricia, un mimo, una pregunta, y poner la teta es como darle el celular. Pero al niño de 5 años no le podés dar la teta. En cambio, vos ves un restaurante en un lugar top o en un bodegón, y está la mamá y el papá charlando y el bebé con un añito en el cochecito mirando el celular. Muy impresionante. ¿Quién es el violento ahí? ¿Quién está generando un daño? Los padres. Pero los padres muchas veces... Alejandra, ¿cuánto es lo deseable? Porque algo de tecnología sabemos que es medio imposible. Algo tienen que usar, también los padres y las madres necesitan descansar. ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cómo nos damos cuenta? El límite es la incomodidad y el registro del exceso. Yo creo que tiene que haber, como ella dice, horarios, una rutina, construir una rutina pero en acuerdo con tu hijo. No, yo te digo que cuando baja el sol, no. Claro, sí. ¿Qué actividades tenés hoy? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Fuiste a la escuela? ¿Hiciste la tarea? ¿Te dañaste? Bueno, todo eso primero. Y después el celu. Si no, no, flaco. No. Perdón. Y a tu cuarto, el celu no. ¿Te guste o no te guste? Bueno, pero eso es bien difícil. A tu cuarto el celu no. Sí, pero... No podés poner límites a los 18 años. Si no empezaste al año, a los 18 no vas a lograr nada. No, olvídate. Perdónenme. Perdónenme.